Música Por suerte, logramos el objetivo que teníamos que cumplir y bueno, entrenamos para ir y sin ganar Contanos un poquito, ¿cómo fueron las luchas? Complicadas, me tocaron contra un chico que fue una lucha unificada que tenía 7 kilos más que yo y bueno, te tocó ganar ¿Le pudiste ganar de todas maneras? Sí ¿Te coronaste? ¿En qué posición quedaste en este torneo? En primer lugar Qué bueno, Facu, ¿algún agradecimiento a alguien? A mi papá y con todos los chicos que entrené Estuve participando en el Open Argentina 2017 en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Lanús en la categoría Master, Faixa Rosa peso hasta 76 kilos en la cual me consagré campeón trayendo una victoria muy importante para la academia y la provincia En cuanto a balance, el torneo estuvo bastante positivo trabajamos mucho durante el año para conseguir estos objetivos y la verdad que se dieron todos los frutos que estábamos esperando Nos venimos preparando desde el principio del año que fue un laburo muy largo, extenso metimos varios torneos también trayendo podios para nuestra provincia y bueno, la verdad que nos llevó bastante tiempo poder lograr el objetivo Las actividades que se vienen son súper importantes para toda la provincia para el deporte viene Claudio Calazán Camargo Junior uno de los 10 mejores luchadores de Jiu Jitsu de la historia actual campeón mundial de los pesos medio quien va a estar dictando un camp los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 en el Centro Deportivo Municipal a las 20 horas El camp se trata básicamente de ver cosas de competición muchos aspectos específicos de la lucha, del entrenamiento posiciones básicas, posiciones de control, de dominio que son entrenamientos bastante intensos, bastante largos lo cual requiere un tiempo amplio de lo que llegaría a todo lo que es la práctica la parte teórica en la cual veremos reglamentos y otras cosas Para informarse lo pueden hacer en Reverso en el Facebook o lo pueden hacer al 2964 614886 ahí van a tener toda la información que necesiten para inscribirse la gente de Judo, de Jiu Jitsu de todas las academias de la provincia, de la Patagonia están invitadas para que puedan participar Es abierto a todas las academias a todas las disciplinas lo que pedimos es que tengan un conocimiento de Judo Jiu Jitsu, Grappling, MMA, etc. Bueno, quería agradecer a la cooperativa y a la Secretaría de Deportes que nos pudieron dar una mano para poder viajar y concretar este objetivo muy importante para nosotros